No, no, no A veces me atrapa la duda Serás hija de la luna Nunca vi brillar estrella alguna Con el brillo en su mirada Princesa de noches oscuras Mirada vina de pintura No me alcanza la literatura Pa' poder la meterte A veces me atrapa la duda Serás hija de la luna Nunca vi brillar estrella alguna Con el brillo en su mirada Princesa de noches oscuras Mirada vina de pintura No me alcanza la literatura Pa' poder la meterte Es el reflejo del deseo Que le pido a la estrella fugaz Solo vivo mientras muero Soñando solamente por soñar Soy feliz cuando te veo Aunque vos mires para otro lugar Por más que el tiempo cambie Todo hay cosas que no quedarán Las cosas lindas que yo siento De antes de siempre la eternidad No me digas que no puedo Sentarme desde lejos a mirar Soy feliz cuando te veo Aunque vos mires para otro lugar Por más que el tiempo cambie Todo hay cosas que no cambiarán Cosas que no cambiarán No me digas que no Uh, 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 uh Aunque vos mires para otro lugar Por más que el tiempo cambie todo Hay cosas que no cambiarán Las cosas lindas que yo siento De antes de siempre a la eternidad No me digas que no puedo Sentarme de lejos a mirar Soy feliz cuando te veo Aunque vos mires para otro lugar Por más que el tiempo cambie todo Hay cosas que no cambiarán A veces me atrapa la duda Serás hija de la luna Nunca vi brillar estrella alguna Con el brillo en su mirada Princesa de noches oscuras Mirada digna de pintura No me alcanza la literatura No poderla No, no, no Uh, uh, uh No, no, no Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Gracias.